Aló, sí, con el colmado maguito, ajá, el de la esquina, exactamente, mira, mándame 20 pesos salami, cuatro jumbo, sí, sí, de esa misma, tres caibones pa' la juca, y un liquidito pa' ahí va, pa', está bien, está bien, de vuelta de cien pesos, sí, de cien pesos, mándamelo. Tú te imaginas, el grupo de agricultores se reúne, mi amor, para seleccionar a las personas más serias del sector, claro, le van a entregar dinero y también camiones con comida, tú te imaginas, claro, me van a venir a entrevistar, pero yo sé que eso yo lo voy a ganar, porque soy una mujer muy seria y muy culta, claro, amiga, besos, ay, sí, mi amor, me siento súper feliz, qué emoción, y yo también. Que tú también, ¿qué? ¿Qué? Montra, tú no encuentras que tú estás cogiendo como demasiado puesto en esta casa, tú tienes que ubicarte a que tú eres la señora de la limpieza y tienes que mantener tu distancia y respeto, ¿entiendes? Así que, por favor, te voy a decir algo, para que venga una persona a entrevistarme, y yo espero que tú mantengas tu distancia y te mantengas sentadita ahí, educadita. Está bien, está bien. Que no opines. No, no. Para no mandarte a lavar el baño otra vez. Está bien, está bien. No, yo me quedo. Ay, qué emoción. Dios mío. Tú te imaginas, yo le encargaré. Quédate. ¡Salud! Ay, hola, ¿cómo estás, señor entrevistador? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va todo? ¿Qué milagro que viene por acá? Usted aplica para todo. Ay, sí. No hay encuestas que usted no aplique. Lo que pasa es que yo soy de las personas más preparadas de este sector. Sí. Creo que lo ha notado, ¿verdad? Claro, pero la última encuesta me la dejó medio vacía. Voy a tener que terminar de hacerle la pregunta aquí. Yo soy representante del grupo de agricultores de la zona y vine a completar. Ay, usted también está en todas, señor entrevistador. Eso es culpa de Bolivita. Ay, nada. Siéntese, siéntese. Siéntese. Entonces, vamos a pasar de una vez a la entrevista, ¿verdad? Sí. Porque la muchacha está tranquila hoy, no habla. Ay, sí, sí. Espero que se quede así. Ay, sí. Mire, usted sabe que estamos realmente seleccionando a las personas de la zona para que reparta lo que son los productos y dinero, ¿verdad? La encargada y responsable de eso. Sí. Entonces, tiene que ser una persona que cumpla con ciertas características. Ok. Y vamos a suponer que a usted le entreguen cuatro cerdos picados. Ay, sí. ¿Verdad? ¿Cómo usted lo va a distribuir? Bueno, el cerdo... Tres para su familia y lo otro para su marido. No, no. Perdón, perdón, señor entrevistador. Perdón. Ya empezamos. Ya empezamos. Montra, ¿cómo que yo voy a picar el pollo y el cerdo ese y lo voy a repartir y que con tigre y casa y cosas? No, mire, mire. Aquí el periódico dice que La Insuperable va a hacer un concierto y los fondos serán tres para su casa y el otro para su marido. Ah, sí. O sea que como quiera todo va para su casa. Claro. Ay, el periódico. El periódico, sí. La Insuperable, el sincron. Ay, las noticias. Ella está muy actualizada. Sí, sí, eso veo. Ay, sí. Eh, eh, usted sabe que nosotros somos responsables de asegurarnos de que esos productos y ese dinero terminen en buenas manos. Ay, sí, claro. Si se los entregamos a usted, ¿en mano de quién terminarían esos productos? Bueno, terminarían. ¿En mano del dueño del tren de la esquina? No, no, no. Espera, señor entrevistador. Ay, tan bonito. Tan bonito. ¿Cómo que en el tren? ¿Cuál es tu merito metido en el tren? ¿En el tren? No, mire, esto es importante, venga, a ver, que si el gobierno distribuye dinero para algunos juqueros para que estudien, ese dinero se va a quedar en el mismo tren porque ellos van a terminar siendo juzgueros en el tren. Ah, los estudiantes. Ah, sí, el tren. Sí, claro. El periódico. Sí. Ella está leyendo una cosa ahí. Exacto, en la cabeza. Sí, sí. Ella siempre me confunde a mí. Sí, el tren, los estudiantes. Exacto. Yo creía que era de no, está bien. Mire, como le digo, la persona que tenemos que elegir tiene que ser sumamente responsable. Sí. Una gente honesta, trabajadora. Ay, sí. Una gente, además, que ni siquiera salga de su casa. Sí. ¿Cuál es el día usted sale de su casa? Bueno, realmente yo no suelo salir. Un día entra y los otros días se lo pasa afuera. No, no. No, 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 no. Espérese, déjeme arreglar eso, señor entrevistador. Que yo más bien creo que hay un problema. ¿Cómo que yo no paro mi casa? Pregúntele. Pregúntele. Usted siempre viene con su cosa. Miren, miren, que Juan Luis Guerra entra un día al año al país. Y los otros se lo pasa afuera viajando conciertos y su cosa. Ah, ¿de una sola vez? Sí, mamá. ¿A un concierto? Sí, mamá, sí, sí. Ah, el periódico, sí. Sí, el periódico. Juan Luis Guerra entra una sola vez. Hacer un concierto y lo demás se lo pasa afuera. Eso es verdad que... Ay, señor entrevistado. Sí, usted lo dice. Bueno, bueno, mire, en caso de que nosotros ahora mismo, ahora mismo, le entreguemos 500 mil pesos para que usted lo reparta. Y un camión lleno de productos. ¿Cómo usted repartiría eso? Lo tengo ahí afuera, el camión parqueado, así que piense esa respuesta. Bueno, los 500 mil pesos se los lleva el marijo a la caixa. No, 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 señor. No, no, no. Ellos se lo ataron. Y el camión se lo llevaron. No, eso es el encabezado del periódico. Eso fue la laidad, vaya a buscar el camión, que los piperos los escogían ahora. De la comida. No, 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 no.